Vamos a presentar una doctora. Arena considera urgente que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, sea interpelado por el Congreso salvadoreño. Para que explique por qué se llevó al país a caer en un impago, teniendo los recursos necesarios para pagar los vencimientos de la deuda e intereses de los certificados de inversión previsional. Los tricolor creen que el impago pudo verse evitado y que por ende la culpa recae en el responsable de las finanzas públicas. Imagínense que ahora los salvadoreños van a pagar más interés por su casa, por el préstamo de su casa, van a pagar más interés por préstamos personales debido a la negligencia del ministro de Hacienda. Le dimos como partido cuatro alternativas para que pudiera resolverse esta situación en tiempo y consideramos que este ha sido un impago provocado. Los parlamentarios dieron a conocer algunas de las preguntas que se le harían al funcionario de concretarse su petición. ¿Por qué razón se asignaron solamente 230 millones de dólares en la partida presupuestaria que en el presupuesto que iba para el pago de capital e intereses de las pensiones donde solamente se pusieron mil dólares? Hay preguntas también respecto, si se tomó un acuerdo fiscal en noviembre del 2016 en casa presidencial y ese acuerdo contemplaba metas específicas que se iban a tomar, ¿por qué no se hizo? La solicitud será conocida por las demás fracciones en la plenaria de esta semana. Lorena Miranda, Telenoticias 21. ¿Por qué no sepáis? ¿Por qué no sepáis? El presidente de 삼ano.